Polémica por masiva falla en la recarga de la tarjeta VIP. Ministra de Transportes apuntó a la empresa proveedora y anunció multas que bordean los 500 millones de pesos. Hoy en Reportajes 24, el negocio de los casinos clandestinos y de los tragamonedas en los barrios. Conozca los sorprendentes incentivos que utilizan para atraer a los clientes. Incertidumbre por el futuro de Mauricio Pinilla. El delantero volvió al CDA tras su fallido traspaso al Colón de Santa Fe. Y aún no se sabe qué pasará con su futuro. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Era de las pocas cosas del Transantiago que, a 12 años de su entrada en funcionamiento, no había fallado. Hasta hoy, la tarjeta VIP presentó un desperfecto que dejó fuera de servicio los casi 3.000 puntos de carga. La empresa sonda responsable tecnológica de la tarjeta aún no descubre las causas del problema que ha afectado a miles de pasajeros. Ajena a los problemas de frecuencia, de evasión y mal servicio, la tarjeta VIP ha sido desde siempre lo mejor evaluado del Transantiago. Pero como nada es infalible, hoy se acabó el invicto de 12 años sin fallas. Desde el domingo en la tarde nadie sabe qué sucede. El software de la empresa sonda no responde y los 2.871 puntos de carga están sin sistema. Tampoco funcionan las automatizadas cajas de la línea 6 ni los tótems que validan las transacciones por Internet. No, a mí nunca había fallado, yo por lo menos ocupo todos los días al metro y no había fallado antes. Tengo que salir de mi lugar para venir acá y está malo, entonces tiempo perdido. Yo cargo por internet, cargo a reporta y me voy aquí directamente. Hay tótem para validarlo. Para validarlo, pero todo bien siempre, no tengo nada que decir. ¿Primera vez que fallan? Primera vez del tiempo, yo llevo hartos añitos trabajando aquí en el centro. El único sistema de carga que aún opera son las boleterías habilitadas en 108 estaciones del metro. También se cayeron los sistemas de información y todas las aplicaciones de internet que indican la frecuencia de los buses. Esto revela por qué era tan importante licitar los servicios complementarios hace más de tres años, cosa que no ocurrió y que nosotros creemos urgente. También estamos proponiendo un cambio en el modelo de negocio de manera de no quedar capturados por un proveedor tecnológico. Sonda recibe mensualmente más de 3.000 millones de pesos por mantener operativa la tarjeta PIP. De allí la molestia de la ministra Hood, que hoy citó a los principales ejecutivos al tiempo que ya se anuncian multas superiores a los 500 millones de pesos por cada día de falla. Aún no tenemos claro dónde está la falla. En este momento nosotros asumimos una responsabilidad de nuestra plataforma tecnológica y estamos plenamente haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad. Hay que también pensar que la tecnología hay conocimiento, está el ser humano, está la persona, esto no es una máquina imperfectible. La empresa Sonda es fundadora del Transantiago y tiene contrato vigente hasta febrero del próximo año. Es allí cuando expira la vieja tecnología MyFair y se abre la oportunidad para tener una tarjeta que permita viajes gratis, descuentos mensuales y ofertas. Todas las administraciones, no solamente estas, han dejado en un segundo o tercer plano el tema de los contratos tecnológicos. Sonda ha corrido con muchas ventajas comparado con otras empresas, se le ha renovado el contrato sin competencia muchas veces y si bien es una empresa que en un inicio lo hacía relativamente bien, nosotros estamos viendo hoy en día que existen muchas posibilidades de mejora. Sonda descartó un ataque de hackers, pero aún no logra determinar dónde está la falla. Desde la India y Estados Unidos se trabaja coordinadamente con los ingenieros chilenos para determinar qué pasó con la popular tarjeta VIP. Una banda de delincuentes estaba robando hasta 120 celulares a la semana en los sectores del Puente La Paz y La Vega, acá en Santiago. Cada aparato después se vendía entre 50 y 80 mil pesos. El negocio se terminó con la captura de los asaltantes y también de quienes ofrecían los teléfonos. Aún le da pena ver a las niñas llorando que le quitan su celular. No se puede andar con el celular en la mano. En ninguna parte, nada. Dejar que suene, que suene, hasta llegar a un punto donde haya más gente y poder contestar. Todos se refieren a este sector, el del Puente La Paz y La Vega Central, lugar de aglomeración de transeúntes y comercio ambulante, propicio para el actuar de una banda detectada desde marzo. Un grupo de chilenos y un dominicano que se dedicaban a robar celulares, a quien los dejaba sobre un mesón en algún local. Al peatón que caminaba distraído hablando por el teléfono o mandando un mensaje a quien lo llevaba entre su ropa, pero era fácil de sustraer. Este sector siempre ha sido complicado con la delincuencia y hay que tratar de no hablar en la calle nomás. ¿Usted sabe que acá roban muchísimo celular? Sí, lo que pasa es que soy extranjero y aquí es más accesible sacar el teléfono. ¿Nunca te han robado? No, gracias a Dios. Pero vemos que no tomas muchas precauciones en general. Sí, ahí sí estoy fallando, como quien dice. Ver la esquina que va gente corriendo, va a darse el teléfono en rojo y quedan mirando y no hacen nada. ¿Y aún no sabe que fue el robo de algo? Claro, realmente, es que no andan solos también. Siempre andan más de uno, más de dos, entonces uno, ¿qué va a hacer? Un delito que se volvió tan de moda en el lugar que ya no alarmaba. En una semana normal la banda podía hacerse de más de 120 celulares, los que vendía a 50 u 80 mil pesos. En su gran mayoría era el robo por sorpresa, conocido nosotros, como lo conocemos como el lanzazo, pero también pasaba a robo con violencia, porque tenemos víctimas que son mujeres, al oponer un poco resistencia, caían al suelo y en algunas oportunidades también hubo robo con intimidación. John Díaz es venezolano, lleva un año en nuestro país y aunque había perdido las esperanzas, logró recuperar su iPhone, que con esfuerzo compró cuando llegó a Santiago. Estaba muy ocupado en ese momento y salí, lo dejé cargando y ahí aprovecharon de robarse. ¿Y tú tenías la esperanza de recuperarlo? Primero sí tenía la esperanza, luego las perdí porque ya habían pasado muchos meses. Lo logré localizar, pero ya estaban lejos, iban como por los héroes y ahí lo apagaron. John intentó rastrear su equipo, pero le fue imposible. Hoy sabe que la banda usaba esta máquina para evitar ser descubiertos. Ocupaban una máquina de alta tecnología que es de control de acceso, pero ellos lo utilizaban para bloquear la señal en los GPS de los celulares que estaban siendo sustraídos. Lograban bloquear la señal que pudiese mandar a la compañía de la ubicación del teléfono. Estos seis peruanos eran los encargados de reducir los aparatos móviles y también fueron detenidos en la casa donde acopiaban los celulares, completando con ello la cadena delictual de los robos en estas esquinas de Santiago. Tal como lo habían anunciado, el gremio de los taxistas realizó una masiva caravana en la capital para protestar contra la llamada ley Uber. Un debate que no solo se está dando en Chile, porque en España, tanto en Madrid como en Barcelona, los taxistas también se han tomado las calles dejando de atender a millones de personas. Cumplieron la promesa y salieron a las calles. Entre 500 y 1000 taxistas se manifestaron con permiso de la Intendencia por el centro de Santiago. Todo para protestar contra el proyecto de ley que regula las aplicaciones como Uber y Cabify. Para llegar a las aplicaciones, a mí me han causado un gran daño. La tarifa tiene que ser por la tarifa regulada. El descontento del taxista hoy es porque este gobierno está permitiendo que vehículos particulares hagan el transporte como nosotros. Esto se podría solucionar simple, que lo regularicen, igualdad de condiciones para ellos y para nosotros. Piden las mismas reglas del juego. En el proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso ya se contemplan una serie de exigencias, como por ejemplo la licencia profesional. Los autos tienen que ser legalmente, digamos, diferenciados de los demás, cosa que la fiscalización después los pueda ubicar. Pero la piedra de tope estaría en que los taxistas exigen limitar el número de choferes en las aplicaciones. Para que se haga una idea, entre Uber y Cabify existen más de 105.000 choferes en todo Chile. El parque de los taxistas es apenas un tercio de eso. Eso fue lo que discutieron los dirigentes sindicales con la ministra de Transportes al mediodía. El gobierno se abrió a evaluar la suma urgencia de este proyecto en el Congreso. También se comprometió a estudiar el tema de las inscripciones en una figura de generar plazos para que esta gente, si va a inscribirse, tenga que tener un plazo. Nuestra preocupación es que el máximo número de personas tenga la mayor diversidad posible de oferta de transporte. El gobierno espera llegar a un acuerdo, aunque aseguró que el lugar de la discusión ahora es en el Congreso. Uber no quiso dar declaraciones, pero en Cabify piden no restringir el número de autos. La disponibilidad de las zonas más lejanas de la ciudad no están cubiertas hoy en día a través del transporte público. Por lo tanto, creemos que poner una limitancia, y yo creo que la ministra con todo ese equipo lo estudiaron mucho, la verdad es que perjudica nuevamente al usuario. La caravana de taxis se realizó sin mayores problemas. Santiago resistió, a diferencia de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Aquí no hubo caravana, sino que una paralización de taxistas. En Madrid, el gremio usó su principal avenida como estacionamiento. La llave la tiene el Ministerio de Fomento, aquí enfrente. El problema no son los taxis, el problema está allí, en el Ministerio de Fomento, que hace cinco años que estamos con este tema. La lucha de los taxis contra las aplicaciones también azotó a España, generando no solo caos en Madrid. Los gremios en Barcelona también están en huelga para pedir limitaciones a empresas como Uber y Cabify. Esta era la imagen del aeropuerto de esa ciudad por la falta de transporte. Las principales avenidas se han convertido en campamentos de taxis. Están inundando el mercado y no puede ser. Tenemos que comer todo. Y la gran capital lo que no puede hacer es sacrificarnos a los demás. La problemática es global. Chile y España enfrentados al mismo debate. La modernización de los taxis y la regulación de las aplicaciones. Un incendio intencional de cables habría sido la causa del masivo apagón que afectó a gran parte del sector oriente de Santiago ayer domingo. Así lo informó Enel a primera hora de hoy lunes, aunque la intendencia salió a criticar a la empresa por esta explicación, la que consideró poco prudente, ya que aún hay investigaciones en curso. Este es el sector y esta la causa que habría provocado el apagón casi total en todo Santiago Oriente. Un poco antes de las 7 de la tarde del domingo, desconocidos habrían prendido fuego a estos cables de telecomunicaciones debajo de la línea de alta tensión. Lo que provocó fue un cortocircuito en una de nuestras líneas, que es la línea El Salto a los Almendros. Y este fue el motivo y la causa por la cual se provocó ayer la afectación a los clientes. Así de categóricos fueron Enel, una respuesta que no gustó la intendencia metropolitana. Hay falta de prudencia, primero, de notificar a algunos medios de que esto sería responsabilidad de terceros, sin una investigación de la superintendencia todavía. Y segundo, si eso así fuera, hay responsabilidad sin duda alguna de la seguridad que no estuvo presente en el control de las instalaciones sensibles. Nosotros tenemos planes de mantenimiento regulares. Y dentro de la forma en que uno inspecciona las líneas, están recorridos permanentes, sobre todo el trazado de la línea, para identificar que no hayan de este tipo de cosas. Ese recorrido permitió encontrar en el sector de la pirámide la presunta causa de la interrupción. La superintendencia fue enfática. Falta investigar. La causa finalmente va a tener que ser investigada y va a ser el punto central de la investigación que ha iniciado la superintendencia. Es esta la que debe determinar, en base a esa información y a esa investigación, si existen o no responsabilidades que se puedan adjudicar a terceros o a la empresa. En este último caso, gatillaría compensaciones para los clientes que vieron una interrupción en su subvención. Y fue el alcalde Joaquín Lavín el que además criticó la respuesta de Enel. A través de Twitter cuestionó que aún no reciben respuesta por el masivo corte de hace un año. Una hora y media de corte eléctrico para más de un millón de santiaguinos. Uno que otra vez pone en cuestión la seguridad del sistema. Acogen a niños y jóvenes con capacidades diferentes, los integran y se las han jugado porque pueden dar la PSU. Sin embargo, a tres días solamente de que vence el plazo para la inscripción a la prueba, no han recibido el reconocimiento del Ministerio de Educación para la Enseñanza Media y están realmente angustiados. Un proyecto en la comuna de la Florida que vale la pena conocer. ¿Había una vez? ¿Ya? ¿Unos cerditos? Juan Esteban está concentrado en su relato del cuento de los tres cerditos. En su curso de primero básico tiene 20 compañeros, la mitad con necesidades educativas especiales, niños con Asperger, síndrome de Down o retraso cognitivo. Por eso vienen a un colegio muy especial, en el corazón de la comuna de la Florida. ¡Bicentenario Juanet! ¡Adelante! Acá el director se disfraza de payaso y los profesores, desde hace siete años, reciben a niños no solo de la comuna, de toda la capital, adecuadas las exigencias educativas especiales, los integran. Nosotros partimos con una escuela de lenguaje, ¿ya? Y ver que los niños salían de ahí y no encontraban un lugar donde poder llegar y poder continuar con su tratamiento, nos llevó a armar este proyecto educativo del Centenario Conest. Un proyecto de primero a cuarto medio, que les ha dado un lugar a niños y padres que buscan un desarrollo educativo integral. En dos colegios me la expulsaron, entre comillas, me la sacaron, aduciando, ¿no es cierto?, que la Martina no cumplía, no cumplía para el proyecto educacional de ellos. ¿Y por qué? Porque era especial. Aquí hay cariño, aquí hay corazón, ¿ya? Que es lo que uno no encuentra en todos los colegios. Hay vocación. Por eso este matrimonio de docentes se endeudó en este colegio. En ese tiempo Willy entró, estaba saliendo, sacó ingeniería comercial. También por lo mismo, porque los bancos, la verdad es que un profe no lo toma mucho en cuenta. Quizás a un profesor pidiendo un crédito, un apoyo económico para poder hacer un proyecto como el colegio, no veíamos que quizás no era tan viable. Willy sacó la ingeniería y ambos no se conforman solo con la educación básica, apuntaron también a la enseñanza media. Vendimos una casa que teníamos, entonces con eso dijimos ya, con esto podemos abordar y esperar a que nos salga el reconocimiento y podamos tener la subvención, porque nosotros somos corporación, entonces la única subvención que tenemos es la del Estado. Pero el Ministerio de Educación rechazó la habilitación de los niveles de la enseñanza media. No los acreditó a días de que cierre el plazo para la inscripción de la PSU 2018. Además tienen que dar la PSU y el 3 de agosto vence el proceso para que estos niños sean incorporados y de no tener reconocimiento estos dos niños no aparecen en el sistema. Pese a todo, en el cuarto medio están ilusionados con poder llegar a la universidad. Ingeniería. Ingeniería. Han tratado de cumplir con las exigencias del Ministerio para poder optar a la subvención y que sus niños puedan rendir la prueba. Un camino difícil, aunque el Ministerio entregó esperanzas consultado por 24 horas. Hay algunos casos como el del Bicentenario College que la falta de reconocimiento oficial los afecta directamente porque los niños no se pueden inscribir para la PSU. Por lo tanto, estos casos excepcionales los estamos trabajando rápidamente para que se solucionen. Sin embargo, el reconocimiento oficial por el momento ha sido rechazado. El Bicentenario College tiene problemas de incumplimiento de la normativa en esta área, técnico-pedagógico. El sostenedor tiene que subsanar todas las observaciones para que nosotros podamos entregar el reconocimiento. Nosotros tenemos el plazo hasta el 3 de agosto para ingresar a los niños a la PSU. Este matrimonio seguirá dando la pelea y el Ministerio inscribirá a los 20 alumnos para la PSU mientras busca la acreditación definitiva. Acá son una familia, se disfracen y se estimulan porque creen en una integración total para todos sus alumnos. Quiso alterar la escena del crimen para que pensaran que su pareja se había suicidado. Al parecer fue burdo su intento porque ahora lo buscan en todo Chile y también en el extranjero por femicidio. Es muy alegre, muy amable, muy simpática, buena gente. Es una noticia triste. Sí, sí, súper triste. Tristezan los vecinos de Carolina Soto Cabrera, de 33 años. Llegó hace tres meses a Chile desde Venezuela junto a Rigoberto, su pareja. Tramitaban la regularización para traer a su hijo de 13 años y consolidarse en el país. Pero esos planes se esfumaron. La escena del crimen aparentaba un suicidio, pero según la policía fue un montaje de su pareja para ocultar su directa participación. De acuerdo a los primeros antecedentes, correspondería una muerte por intervención de terceras personas, siendo el principal sospechoso su conviviente. Tenía sangre en las manos, entonces por eso también entró la sospecha de que él le estaba golpeando. Realizado a través de la asfixia, puesto que esta mantenía un cordón de plástico del tipo abrazadero, era alrededor de su cuello. Carolina es la víctima, 22 de femicidio en lo que va del año. Madre, profesora de educación primaria en Venezuela, acá no ejercía. Como ellos venían con problemas de agresividad y eso, pero tampoco lo veía él como un asesino, que fuera a cometer ese delito. Nunca pensé que fuera a hacer eso. Rigoberto Ruiz es intensamente buscado por la policía. Le siguen la huella. Dicen que podría escapar al extranjero. En otro caso emblemático de violencia contra las mujeres, hoy declaró en el tribunal Felipe Ruiz, un estudiante de derecho acusado de intentar quemar a su colora en mayo de 2017. Estas imágenes, según la fiscalía, lo muestran después de quemar la casa de Alejandra. Fue declarado inocente en un primer juicio, pero el Ministerio Público apeló. El entonces estudiante universitario le habría amenazado con dejarla como la mujer de Coyhaique, en alusión a Navila Rifo. El imputado desarrolla una característica, nosotros entendemos que es de celo enfermizo, y que en definitiva concluye con este incendio. Se le vio inquieto, nervioso, ansioso. Declaró por más de cuatro horas, negando en todo momento su participación. A la salida no habló. ¿Se te está acusando de quemar una casa, de amenazar a tu expareja? No, nada. Felipe Ruiz arriesga 10 años de cárcel por el delito de incendio y 300 días por amenazas. El fiscal Arias, que se apronta a interrogar al cardenal Ricardo Echati como imputado, dijo que el primero en hablar de destrucción de pruebas fue el Papa Francisco, y que él sigue investigando por ahora. Reunidos en Punta de Tralca, los obispos buscan llegar a un convenio con el Ministerio Público para canalizar las denuncias. A matizar sus dichos a un diario español salió la fiscalía de Rancagua a través de su persecutor titular. Emiliano Arias Madariaga sostuvo que mucho antes que él lo dijo el Papa en la página 9 de su carta a los obispos chilenos entregada en Roma. No se refirió a si se trataba del canciller del arzobispado bajo su lupa investigadora, referido a la destrucción de pruebas y antecedentes. El autoencubrimiento sostuvo no es punible. Si yo cometí un delito y hago lo posible para no ser descubierto, eso no es sancionable por sí. El punto es si encubrió a otros imputados o incluso se habría delitos más graves que el abuso. En principio son presuntos abusos sexuales, ahora bien, porque eso es como genérico. Nuestra investigación consiste en determinar con la ayuda de las mismas víctimas cuál fue en concreto el hecho que ahí se produjo, por lo que no es posible descartar en esta etapa de investigación otros atentados sexuales mucho más graves que un abuso sexual, que ya es muy grave en sí por las personas contra las cuales se cometieron, que son menores de edad. En la Asamblea Extraordinaria de Obispos en Punta de Tralca se buscaba aclarar siempre en términos apegados al derecho y su tenor literal la situación actual de la Iglesia, como por ejemplo, el que el Cardenal Arzobispo de Santiago declare como imputado en unas semanas más. Lo que quise decir es que el Papa no estaba pensando en la legislación chilena cuando hablaba de encubrimiento, estaba pensando en una cultura que lo hizo posible. Calidad de imputado quiere decir que él está siendo investigado por un eventual encubrimiento, no conocemos cuáles son los antecedentes que dispone la Fiscalía. Todo lo recibido bajo secreto de confesión, dice el fiscal, no le da facultades a él para exigir su revelación. Además, como todos sabemos, los sacerdotes no están obligados a hacer denuncias. Por tanto, ¿cómo se entenderán con la Fiscalía? Las autoridades religiosas no están obligadas. Con la Fiscalía queremos hacer un convenio para poder transmitir la información adecuada. Creo que lo más importante como sociedad es que tenemos que proteger a los menores de edad y perseguir a aquellos que efectivamente cometen delitos contra ellos. Que el Código de Procedimiento Penal no obligue a los curas a denunciar conspira. Por eso, la única medida efectiva, real y concreta contra el encubrimiento es que las víctimas denuncian que se concrete el convenio con la Fiscalía. Porque según el persecutor, se trata de un proceso histórico. 68 miembros de la Iglesia investigados y 100 posibles víctimas denunciándolos. Atacan por tierra y por mar. Asaltan camiones y también botes. Son temerarios y algunos actúan en bandas organizadas. Son los conocidos gatos, ladrones de pescado, que nuevamente fueron sorprendidos en la costa del Bío Bío. Esta vez tres de ellos fueron capturados con miles de kilos de jurel. Van detrás de su presa a toda costa. No importa que el camión vaya en movimiento, tampoco que el conductor lo increpe o está rodeado de testigos. Nada detiene el actuar de un gato a la hora de robar pescados. ¿Cuándo le da ya...? No sé, cuando llega el pescado. ¿A ti te avisan? No, ¿a qué me avisan? ¿No te estoy preguntando? No, si uno ve y van de los camiones y uno... Ya. ...no les come. Este video es el último registro de una práctica ya habitual. Ocurrió en plena avenida Colón de Talcahuano. Interceptar camiones para robar su carga y luego venderla en el mercado informal. Son pérdidas, digamos, que van en desmedio, como les decía yo, de los trabajadores, ¿cierto? De la industria en sí. Pero también, digamos, van en desmedio de la comunidad porque muchas veces estos pescados, ¿cierto? Se consumen y no cumplen los estándares de salud. En la actualidad, en Talcahuano se investiga si los gatos forman parte de una banda organizada. Un escenario muy distinto a cuando eran hechos aislados impulsados por llevar comida a sus hogares. Pero cuando ya estamos hablando de toneladas de pescado, ¿cierto? Cuando se organizan bandas para esto, ya nosotros lo vemos que, obviamente, digamos, son tráficos y son bandas organizadas. Pero no solo atacan en la tierra, los gatos también se lanzan al mar. A plena luz del día, con la tripulación a bordo o de noche. Sacan de las bodegas toneladas de pescados. Así ocurrió en Lota, donde tres hombres alcanzaron a robar 2.000 kilos de jurel antes de ser capturados tras un patrullaje de la Armada. El bote de goma con el personal naval lo identificó, trató de controlarlo y se dieron a la fuga. Por lo cual se produjo una persecución marítima, logrando tener buenos resultados, ya que la embarcación recaló en el muelle de Lota, donde pudimos efectuar la detención. Se desarrolló debidamente planificada esta acción, que permitió la detención de tres individuos, dos de ellos con antecedentes policiales. Tres sujetos mayores de edad, puestos a disposición de la justicia por el delito de hurto simple. Un ilícito que afecta a los industriales, desde la asociación que los agrupa, ACIPES, no quisieron hacer declaraciones por tratarse de un robo que afectó a una empresa que no es socia de la entidad. Un residente de una de las localidades costeras en Grecia, que resultaron devastadas por los incendios, logró captar el angustiante momento en que escapó de las llamas. Una catástrofe que ya suma al menos 91 víctimas fatales. Rodeado por las llamas, Constantinos Guicas alcanzó a registrar con su celular el momento en que estuvo más cerca del infierno. Todo se empezó a teñir de rojo cuando una bola de fuego comenzó a avanzar cada vez más rápido, amenazando con devorar su casa. Tras haber evacuado a su esposa y sus tres hijos, quiso regresar a su casa para salvar a su padre de 87 años, que se resistía a dejar la vivienda que albergó a su familia por tres generaciones. Pero el viento cerró las puertas y se dio cuenta que había perdido sus llaves. Finalmente, ambos lograron resguardarse en el subterráneo. Empecé a retroceder. Cuando llegué aquí, comencé a bajar las escaleras y sentí que el calor se acercaba. No me di cuenta que tenía fuego desde el otro lado. Me quedé aquí abajo, empecé a sentir el calor de nuevo. Mi padre estaba adentro, pero logré salvarlo. Acá toqué la puerta, me abrieron y así fue como pude escapar. Luego trató de que las llamas no alcanzaran a sus 69 animales, pero solo sus tres gatos pudieron quedarse con él. Las altas temperaturas y el humo le impidieron poder rescatar al resto de sus mascotas. Y hasta se quemó parte de uno de sus brazos, intentando salvar a su perro. No estaba asustado. No sé por qué, pero no estaba asustado de nada. Solo lo hice. No podía creer cómo el fuego se estaba acercando y todo lo que estaba pasando. Otros residentes de la destruida localidad de Mati divulgaron grabaciones caseras que muestran cómo los sobrevivientes llegaron hasta el mar para ponerse a salvo de las llamas. Ahora las autoridades continúan tratando de identificar los cuerpos de quienes no alcanzaron a huir. El primer ministro griego Alexis Tsipras llegó este lunes a la zona devastada para tratar de acallar las críticas que ha recibido por el manejo de la catástrofe. Y en medio de esa destrucción, Constantinos Yicas se está preparando para comprar nuevos animales y dedicar todos sus esfuerzos a reconstruir lo que en solo 10 minutos fue arrasado por el fuego. Reportajes 24 Se estima que en Chile hay 300.000 tragamonedas funcionando ilegalmente, casi el doble de los que hay en Las Vegas. Pero eso no es todo. La mayoría lo hace con patentes de confitería, bazar e incluso panadería. Parecen modernos casinos clandestinos con sofisticadas máquinas que nada tienen que enviarle ya a las casas de juego formales. Hoy en Reportajes 24, apuestas descontroladas. En Chile está permitido que en cada esquina, en cada almacén de los barrios más populares, estén instaladas estas máquinas. Históricamente se ha dicho y se ha discutido que no son de azar, sino de destreza. La pregunta que nos hacemos es ¿qué destreza puede tener colocar monedas o billetes y apretar un solo botón para esperar un premio? ¿Ya estás con billetes o no? Ya. Se juega dinero a vista y paciencia de todo el mundo. Se entregan premios en efectivos, se hacen sorteos, hay comida y bebidas gratis para cautivar más público. Incluso fuera de toda norma sanitaria, aquí se permite fumar. Así los apostadores pasan horas sentados en estos sillones. Recorrimos varios de estos salones para ver cómo operan y por qué siguen funcionando, pese a que son clausurados una y otra vez. La otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué hay casinos a menos de 70 kilómetros de distancia si la ley lo prohíbe? Y esto es como suerte nomás, ¿verdad? Ya. ¿No hay que hacer nada o no? ¿No tiene que hacer nada? Solo intentado. Solo, ya. ¿Cuántos locales tiene? ¿Usted sabe que esto es ilegal? Todas estas salas de juego o incluso verdaderos mini casinos donde hay más de 20, 50 máquinas, son ilegales. Lo que corresponde es el ejercicio de acciones penales y la persecución del Ministerio Público. Aquí está pasando una dinámica muy parecida a la del comercio ambulante legal. O sea, tú clausuras, cierras, pones los sellos y a las pocas horas van, violan ese sello y se vuelven a instalar. Se llaman salas de juego, juegos electrónicos, winner, lucky day, entretención. En ninguna parte dice explícitamente casino. El acceso es simple y en algunas comunas, como en Estación Central, han proliferado como la espuma. En la Alameda, entre Matucana y Coronel Godoy, contabilizamos 16 de estos salones. Algunos están pegados al lado del otro. Un panorama similar en el centro de Puente Alto, 12 en 6 cuadras. San Bernardo, alrededor de la plaza, también está la tentación a la vuelta de la esquina. Basta con pulsar un botón y tenemos 25 líneas. Música, luces, alfombra, sillones de cuero, un ambiente que atrapa. No, a veces está toda una tarde. Por ser ahora estoy de las 10 de la mañana. Y ayer estuve de las 12, de la 1, me fui a las 9 de la noche. Seguimos jugando y seguimos perdiendo. Funcionan día y noche, algunos están abiertos las 24 horas. La oferta es amplia, nos cuesta decidir. En este local, que tiene un letrero de panadería y fábrica de empanadas, nos invitan a pasar. Y nos cuentan que hoy es el primer día de funcionamiento. Están en Marcha Blanca probando las modernas máquinas. Para entusiasmarnos, nos dicen que un cliente se acaba de ir con 700 mil pesos. ¿Ya ha ganado alguien o no? Claro, hoy 700. ¿Qué? ¿Qué se ganó 700? ¿Alguien? El caballero que entró fue como 2 horas y se ganó 700 mil. Seguimos recorriendo. A diferencia de los casinos autorizados, como en Yo-Yo, Monticello, en estos la entrada es gratis. Pensamos que habían tragamonedas, pero los tiempos han evolucionado. Y nos llevamos la sorpresa de que funcionan con billetes. Música, luces, 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 luces. Música, luces, 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 luces 10 mil pesos, ya. Se ganó. ¿Y se va? Sí. ¿No ganó nada? 5, 8, 9, 5. Ah, ya. No, después de poco, poco. A ver si traigo 20, 30. Siempre dicen que no juegan tanto y que gastan lo mínimo, que es solo entretención. Le preguntamos cuánto gasta al mes, prefiere no sacar cálculos. No, ni quiero sacarlo porque se va a plato. No sé si se va a plato. Rosa está atrapada en el juego y preferiría que estos salones no existieran. Estuvo en tratamiento contra la ludopatía, pero al cabo de un año volvió a jugar. Traté, no, no. Dejé un año. Incluso lo hice por una promesa por mi nieto que estuvo enfermito. Y pues volví de nuevo al año después. Muchos se van de aquí con rabia y arrepentidos. Ya tendría que darme rabia antes de entrar. Si así no voy a perder. No juego, no. A otros no les va tan mal. Y vienen para salvar lo que resta del mes. Coloqué 7 y gane 15. Este hombre saca sus ganancias y se cambia de máquina. Si meto más voy a perder ahora. Porque es como, claro, es como un truco así. La máquina da y después recoge. Entonces, que venga otro y que le recoja otro. Se gana, se gana, a ver si se pierde. Dentro de estas salas de juegos encontramos a algunos apostadores sin ninguna posibilidad de reflexionar. De manera automática mete monedas o billetes a las máquinas y desesperadamente apretan el botón. Están siempre enfocados a voy a ganar. Una ilusión permanente en que esto resolverá mi vida. Carmen Gloria Morales es psicóloga experta en el tratamiento de ludopatía. Todos los días en su consulta recibe pacientes atrapados por el juego. No solo de los grandes casinos, sino también de estas máquinas que dicen ser de destreza. De alguna manera opera como anestésico emocional el juego. Saca a la persona del problema que pueda tener. Saca a la persona de su familia, porque el jugador es muy solo. Quienes son asiduos a estos locales dicen que la gente que va siempre es la misma. Ya se conocen y saben cómo cobrar. Por eso nos miran extraños cuando preguntamos cómo sacamos nuestras ganancias. ¿Y cómo se saca esa plata? Se cobra. ¿Qué dicen los chicos en el patio? A las chicas. ¿Podemos cobrar? Mejor sacarla al tiro, ¿verdad? La encargada del local es una señorita de nacionalidad china. Se acerca con un banano repleto de billetes y nos entrega nuestro premio. Algo bien extraño aquí, ya que la mayoría se va sin nada y vuelve a juzgar las ganancias. En todos los locales la dinámica es la misma. En todas se ofrece café, bebidas, jugos, galletas. En algunos nos dicen que hay asados los fines de semana. ¿Dónde están en la asada acá? ¿En la calle? En la calle. ¿Ah? La gente mira cuando está con la carne. Ah, ya. Y hace la carne afuera y después... Una de las anfitrionas nos invita a un sorteo millonario para el viernes. ¿Y es el viernes a las ocho? Sí. ¿Y él me decía que hacen asados también? Los domingos. Los domingos. Ya. ¿Y es gratis el asado? Sí. Ya. Asados gratis, personas que fuman en un recinto cerrado y apuestas en billetes, llevamos estas imágenes a la superintendencia de casinos, entre encargado de la aprobación de estas máquinas por mandato de la Contraloría. Todas estas salas de juego o incluso verdaderos minicasinos donde hay más de 20, 50 máquinas. Por tanto, lo que corresponde es el ejercicio de acciones penales y la persecución del Ministerio Búblico. Agrega que aquí no hay defensa que valga, ya que existe una circular que fue enviada a los municipios donde se explicita que toda máquina electrónica que permita recibir apuestas en dinero y conceda al usuario tiempo de juego y que a través de un sistema aleatorio entregue premios en dinero, es ilegal. Ahora, específicamente, ¿quién tiene la fiscalización en terreno de estos locales? Nosotros entendemos que la primera responsabilidad la tienen los municipios. En la comuna de Estación Central, la que presenta el mayor número de salones de la región metropolitana y el segundo a nivel nacional, el equipo de fiscalizadores y carabineros se preparan para clausurar todos aquellos locales que no tengan patente y que estén actuando al margen de la ley. Tenemos 24 locales que ya hemos clausurado y de esos 24, 10 siguen reincidiendo en la reapertura del local, violando los sellos municipales por la rentabilidad de la actividad. Es hora de entrar. Este negocio llamado Lucky Day de propiedad de un ciudadano chino ha sido clausurado en cuatro oportunidades por no tener patente. Esta es la quinta vez. Vamos a proceder a cerrar el local, le vamos a pedir a la gente que ojalá se pueda retirar del local. Joven, esto está clausurado, por favor. Tiene que desalojarse. Algunos clientes dejan su juego y se paran, otros aprovechan hasta el último minuto. Sigue jugando, usted no quiere dejar de jugar. Hay olor a cigarro, pero no hemos visto a nadie fumando. Ahora no hay nadie fumando, pero cuando estuvimos ahí constatamos que aquí dentro se fuma sin ningún problema. Esta es la evidencia que fue clausurada anteriormente. Entonces ellos violaron la clausura, ¿cierto? Cortaron esto y levantaron las cortinas. ¿Siempre pasa eso? Habitualmente cada vez que venimos pasa lo mismo. Pasa esta misma situación. ¿Usted sabe que esto es ilegal? ¿Sabe que es ilegal esto? El dueño dice que él no entiende el castellano cuando no le conviene. La herramienta que se está a utilizar ahora es una querella contra el propietario, por cierto, es una querella municipal contra el propietario por violación de sello, lo cual ya reviste carácter de delito. La voz de que había fiscalización corrió rápidamente entre los locatarios. A las cuatro y media de la tarde, los mismos negocios en los que estuvimos ahora tienen sus cortinas cerradas. Si con las cortinas abajo no se puede clausurar, vamos ahora al que tiene un letrero de panadería y fábrica de empanadas. Queremos saber cómo es posible que haya abierto hace algunas horas con nuevas máquinas si la superintendencia de casinos no les ha otorgado autorización. ¿Estos son juegos electrónicos? Yo poco paño. ¿Ah? Poco paño. ¿Poco paño? El local cuenta con una patente definitiva del 2014 de 100 máquinas de juegos electrónicos. Es muy probable que si la superintendencia hace una inspección técnica en el lugar, debiera determinar que quizás las máquinas son de azar. La municipalidad no somos técnicos en el área. Aquí, antes del 2016, no había una certeza, solamente pedíamos un informe que era de un perito del área. Otra vez estamos frente a la discusión que se arrastra por años. ¿Son juegos de destreza de azar o máquinas programadas? El ex superintendente de casinos, Francisco Leyva, que actualmente asesora a la FIDEN, el gremio que agrupa a los operadores, fabricantes e importadores de tragamonedas, asegura que estas máquinas no tienen nada que ver con la de los casinos, porque acá no hay sorteos. Aquí lo que existe es una secuencia predeterminada de premios. La manera de verificar si es una máquina de azar no es la mera apariencia. Uno mirándolas no puede decir si la máquina es de azar o no es de azar. Pero si uno ve estas salas, usted dice, en distintas comunas, y si esos locales operan con patentes, eso significa que es una actividad legal. Muchas veces en estos locales operan sobre la base de una patente legalmente otorgada, por ejemplo, patentes de azar o venta de bebidas y de confites, y en realidad lo que ellos están desarrollando es una actividad económica totalmente distinta. Algunos con patentes, otros con locales funcionando sin ningún tipo de permiso. Lo que sí está claro y en lo que muchos concuerdan es que esta es una oportunidad para regular este mercado. Porque hoy en día muchos podemos ver que esto es un problema por la proliferación o por lo que sea que consideremos, o incluso por las externalidades negativas que produce, y transformarlo en una oportunidad. Con una ley clara, aquellos que quieran operar indebidamente no van a poder funcionar. Hay tanto vacío en esta materia que solo siete horas demoró el dueño del local clausurado en Estación Central en romper uno de estos sellos. Con este letrero que dice clausura, este minicasino donde además se fuma, siguió funcionando como si nada. Yo no imagino que uno vaya a China, instale una fábrica de algo, por ejemplo, que el gobierno chino me la clausure y a las pocas horas ir a romper el sello. La verdad es que creo que de verdad aquí hay un abuso de parte muchas veces de estas personas, que a veces se escudan en que no entienden, se escudan en que no comprenden bien la normatía o el idioma, y hacen este tipo de triquiñuelas. Yo creo que aquí ya nos pusimos un poco más serios con esta querella y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Todo esto se produce cuando surge un nuevo fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en primera instancia deja sin efecto el dictamen de la Contraloría, que hasta ahora obliga a los municipios a pedir informes técnicos a la Superintendencia de Casinos y Juegos para que estas máquinas puedan contar con patentes. Esta tarde, Carabineros descubrió un insólito escondite para un auto robado. El hallazgo fue dentro de un local de repuestos y accesorios de vehículos en plena avenida 10 de Julio. Fue detrás de un estante que en realidad era una pared falsa y corrediza, donde los policías encontraron un vehículo Mercedes-Benz del año 2013, que había sido robado en la Comuna de la Reina, esto el pasado 25 de junio, mientras estaba estacionado. Carabineros capturó al dueño del local por receptación y comprobó que ya había sido detenido dos veces antes por el mismo delito, en los años 2006 y 2007. Mientras el detenido pasará mañana a la justicia, los policías siguen tratando de descubrir la identidad de los autores del robo de este auto de alta gama. Claramente una nueva modalidad, forma de ocultar estos vehículos que posteriormente son desarmados en 10 de Julio. Para eso Carabineros mantiene diligencias permanentes en ese sector de fiscalización y control con el objeto de desbaratar estas bandas, organizaciones que se dedican a la sustracción de vehículos para posteriormente venderlos en parte y pieza. Cansados de los robos, un grupo de vecinos de Concon salió armado con palos en busca de un escurridizo ladrón que huía por los techos de las casas. Al ser interceptado, el delincuente sacó un arma y apuntó a Carabineros, pero fue abatido de un disparo. Fue este balazo el que escucharon varios vecinos de la población Las Gaviotas en Concon. Así Carabineros logró inmovilizar a un intrépido delincuente, arrancó por patios y techos hasta que fue detenido. Todo comenzó pasada a las 9 de la noche de este domingo, cuando los mismos vecinos dieron aviso a Carabineros. Un individuo se paseaba como Pedro por su casa por los patios de las viviendas. Escuché Huía nomás, la verdad que yo no salí. Empezó a saltar de casa a casa para arrancar. Al tirarse los gatos arriba suena el techo, entonces yo pensé que habían sido los gatos. Aparentemente Huía tras cometer un robo, vecinos unidos intentaban ayudar a Carabineros. Resguardados con linternas y palos, daban aviso del paradero de Lampón. A mí me da miedo andar mucho de noche acá sola. ¿Sentiste? Me dijo el ladrón, andaba saltando por los techos. Se gritaban los vecinos, se escuchaban, ocurrían, gritaban acá está, acá está, para que Carabineros fuera para desmovilizar para allá o para acá. Conocido delincuente del sector, con amplio prontuario policial, al verse acorralado, hizo la demanda de sacar un arma desde su pantalón. Fue baleado por un funcionario de Carabineros. La pistola resultó ser juguete. Personal policial que se encontraba en el lugar, al ver cierta una extracción del armamento y al ver amenazada la vida del carabinero y de las personas que, como usted bien me señalaba, estaban ayudando en ese momento, él inmediatamente utilizó su armamento de servicio, conforme a lo que establece la ley. En el lugar se le prestaron los primeros auxilios, ahora está internado en el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, con pronóstico reservado. Mientras, la fiscalía investiga qué delito se configurará, tras esta persecución en Concon, que sembró el terror, entre vecinos del sector de las gaviotas. La relación de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, con su padre, está en un pésimo momento. En México, Thomas Markle, de 74 años, dio una entrevista explosiva, en la que asegura que hace dos meses que le han cortado toda comunicación con su hija, la esposa del príncipe Harry, pero que, pese a ello, no se callará. Este beso desató el debate sobre lo mucho que le ha costado a Meghan Markle ajustarse a las normas de una monarquía que no ve con buenos ojos las muestras públicas de afecto. Pero ni una semana ha pasado de esa polémica, cuando la esposa del príncipe Harry vuelve a estar en el ojo público otra vez, por las declaraciones de su padre. No he tenido forma de contactarla. El número de teléfono al que llamo ya no funciona. La familia real nunca devuelve mis llamadas y no hay dirección a la que pueda escribir, así que no tengo forma de contactarme con mi hija. Thomas Markle asegura que desde la entrevista que dio hace un mes a un famoso programa de televisión matinal de Reino Unido, los canales de contacto con su hija están bloqueados. Por ello volvió a la carga dando una entrevista de nueve horas a la edición dominical de Daily Mail en la que contó que le irrita el sentido de superioridad de Meghan. Solía tener un número de teléfono y un número para mandar mensajes a través de sus ayudantes personales del palacio, pero después de decir un par de palabras críticas sobre la familia real y cómo han cambiado a Meghan, han cortado toda comunicación conmigo. A mediados de julio, el padre de la duquesa de Sussex aseguró que la sonrisa de su hija revelaba que estaba aterrorizada. Ahora, entre rabia, frustración y pena, dice el periódico británico, Thomas Markle confiesa estar molesto porque su hija solo habla cariñosamente de su mamá. Meghan se ha convertido en la mujer que es gracias a todo lo que hice por ella. ¿Tengo algún reconocimiento por ello? Un gracias ni siquiera me habla. Ha quejado por una supuesta dolencia cardíaca, pero justo después de que lo descubrieran tratando de cobrar por un falso paparaceo, Thomas Markle desistió de llevar a su hija al altar. Sería más fácil para Meghan si yo muriera. Todo el mundo la llenaría de muestras de cariño, pero espero que nos reconciliemos. Odiaría morirme sin volver a hablar con ella. El padre de Meghan dio estas declaraciones a solo cinco días del cumpleaños número 37 de su hija, en las que también advirtió que no será silenciado. Otro capítulo del drama familiar de la nueva integrante de la realeza británica, que incluyó hasta una carta de su hermanastro pidiéndole a Harry que suspendiera el matrimonio. Ocho personas fallecidas y 17 desaparecidas han dejado los devastadores incendios forestales que azotan el estado de California en Estados Unidos. Las llamas se han visto acrecentadas debido al viento cambiante y a la sequía que afecta a esta región en la costa oeste. Según el Servicio de Emergencia de California, hay 17 incendios de gran envergadura que aún se mantienen activos, lo que es combatido por más de 12.000 bomberos. El más catastrófico de todos ha sido el incendio CAR en el norte del estado, que ha arrasado con 36.000 hectáreas y ha destruido casi 1.000 edificaciones. El fuego se extendió hasta la zona residencial de Santa Clarita, donde bomberos intentan controlar el siniestro que ya ha alcanzado algunas viviendas. La Fiscalía Occidente ha recibido recientemente una serie de denuncias por presuntos abusos sexuales a niños de prekínder en un colegio de Maipú. Según los apoderados, en el hecho estarían involucradas dos parvularias del establecimiento. En el colegio Chaurren de Maipú las cosas están lejos de mantenerse tranquilas. Una denuncia proveniente desde un curso de prekínder encendió las alarmas. Es que no se trata de cualquier denuncia. La tía los desvestía a los niños, luego los niños tenían que buscar los juguetes, ya tenían que buscar los juguetes en la ducha, detrás del hinooro, mientras ellas les tomaban fotografías con dos tipos de celulares. Un particular juego que llegó a oídos de uno de los apoderados de este colegio por parte de su hijo. El grito en el cielo no se hizo esperar. La voz se corrió con la misma rapidez que los detalles de la singular dinámica liderada, presuntamente, por una tía y un asistente de párvulos. Ellos comentan que se tenían que tocar unos a otros, mientras las tías les sacaban fotos, las tías les colocaban una vez que terminaba todo eso, después les colocaban música, y iban llamando por grupos a cinco a los niños. Les decían tú, tú y tú y tú, vengan, vengan a ganarse el premio. Esta madre, tras enterarse de cada uno de los detalles, no dudó en conversar con su hijo. Solo recibió la confirmación que jamás hubiera deseado, como muchos otros apoderados. Ninguno quiere mostrar la cara para no revictimizar a sus hijos. Los niños tenían que hacer lo que ellas les decían. Y ella les decía a los niños que esto era un secreto, que si ellos contaban el secreto, la tía se iba a sentir muy mal. Este lunes, los apoderados llegaron en más hasta el colegio Chaurren. Buscaban respuestas, las mismas en las que ella trabaja, la PDI por disposición de la Fiscalía Occidente. Nosotros tenemos una orden de investigar, que está en una etapa de recopilación de antecedentes, y el día de hoy se acercaron alrededor de ocho personas más, apoderados más, que se sienten afectados por esta denuncia. ¿Y qué dice el colegio respecto a todo esto? Lo que pasa es que no tenemos información aún. De todas las investigaciones, no se hagan la investigación, no se va a hacer nada. Las denunciadas por ahora están en libertad. Mientras, estos padres dicen confiar en la justicia, aunque esperaban su detención inmediata. Desde el colegio no quisieron entregar nuevos detalles. Un caso que crece como una bola de nieve, mientras se incrementa la preocupación también en otros cursos, desde los que también ya están denunciando ante la Fiscalía. Está camino a cumplir un siglo de vida y sigue activo, sigue trabajando. Don José Sáez es un hombre que se niega a quedarse en la casa. Su historia abre el debate sobre hasta qué edad se puede o se debe trabajar. Y hago el número cuatro. Algunos podrían decir que está en la última etapa de su vida, pero él se niega a eso. Don José Sáez tiene 95 años y sigue trabajando con la energía de un joven de 18. Eso le da mucha vida a uno, a un ser humano, para que no se envejeza más que lo que es. Porque estando en actividad, uno se siente muy bien. Su compromiso es total. La puntualidad y proactividad lo caracterizan. Incluso los más jóvenes se lo reconocen. Algunos dicen, claro, no falla nunca don José y nosotros aquí estamos. Siempre llego primero. Dentro de las siete, a las seis y media estoy allá arriba. La realidad de don José choca con la de otros adultos mayores, que continúan en el mundo laboral, pero por necesidad. Es el caso de Raúl Orellana. Tiene 74 años y desde los seis que trabaja sin descanso. Con la pensión que tengo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo vivo, digamos? Porque usted trabaja, pero si usted sabe las pensiones como son, pues me siento 20 lucas. Mismo presente que la señora Benilde, que a sus 82 años está feliz por la oportunidad de trabajar y mantenerse activa, pero... Si tuviera una mejor jubilación, ¿usted seguiría trabajando? No. Me retiraría. Porque a mi edad ya... Ya estoy grande, pues. La realidad del adulto mayor no pasa inadvertida. La última encuesta de la Universidad Católica arrojó que un 44,6% trabaja para aumentar sus ingresos. Los cuestionamientos están en los bajos montos de las jubilaciones, pero también en la necesidad de los más adultos de sentirse integrados en la sociedad. Usted lo pone a descansar, se termina el viejito así, como una pasita. Sino que trabajó todo su día y a los 94 uno esperaría que esté descansando con su familia, con sus nietos. ¿Qué va a ir a hacer a su casa? ¿A acostarse? ¿A estar sentado en un sillón viendo televisión? No, pues que venga a trabajar. Esto es más que un problema de ingresos. Yo creo que aquí tenemos un problema también de dignidad, de abrir las puertas. De no solamente tener la posibilidad de tener un ingreso, sino que también tener la posibilidad de aportar. Un aporte que el mismo don José dice estar entregando. Dios quiera, y estando con buena salud, lo quiero hacer. Pero con ganas, ¿no? No así, con ganas, con fe y con deseo de hacerlo. 95 años que no pasan en vano y menos con la energía que cualquier otro quisiera tener. Un mensaje optimista para aquellos adultos que quieren seguir activos y al mismo tiempo preocupante para otros, que solo esperan una mejor jubilación. Una maravilla el testimonio de don José. Pero conversábamos acá que debería ser no por necesidad, sino que porque quiere disfrutar, que fuera una opción. Compartir con otra gente y sentirse realizado, pero que no sea una obligación. Sí. Vamos a otro tema. Aunque descartó que vaya a realizar un cambio de gabinete, el presidente Sebastián Piñera enfatizó hoy que sus ministros están bajo evaluación permanente. Declaraciones que surgen tras conocerse una caída en la aprobación a su gestión luego de la polémica que provocaron la semana pasada los dichos de los ministros de Educación y Economía. Y yo me pregunto, ¿por qué hacen un piso? No hay ninguna contradicción. Desaciertos, errores. Muchos fueron los calificativos para estas declaraciones de los ministros de Educación y Economía. Comentarios que generaron peticiones de cambio en el gabinete del presidente Piñera. No vamos a hacer un cambio de gabinete porque hay una palabra más o menos, aunque pueda ser no la más afortunada del mundo. Piñera cierra así la puerta a un ajuste en el gobierno, a pesar que los polémicos dichos de sus ministros le valieron al mandatario una caída en la aprobación ciudadana de 54-49% en una semana, según la encuesta ACADEM. En tanto, el titular de Educación, Gerardo Varela, fue el ministro peor evaluado con una desaprobación que alcanzó el 74%. La instrucción del presidente Sebastián Piñera desde el día uno es una sola. Trabajar por los chilenos, trabajar por las familias de nuestro país, todos los errores que eventualmente podamos cometer, corregirlos. Corregirlos con sentido de urgencia. Se terminó la luna de miel y es natural que existan estándares más altos y lo que pasó la semana pasada, usted mismo lo ha señalado, ha provocado probablemente en alguna medida hasta baja en la aprobación del gabinete. En todo caso, el presidente Sebastián Piñera intenta retomar la agenda, como con esta visita a Santa Olga, localidad arrasada por los incendios del verano de 2017. Ahí el mandatario envió una señal a sus ministros. Como presidente de Chile, permanentemente estamos evaluando la gestión de las autoridades. Por supuesto que de repente ocurren palabras de más, palabras poco afortunadas, pero nunca hay que perder de vista el fondo. Los ministros están al servicio del presidente y de su gobierno, y por lo tanto esa es la labor del presidente. Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar lo que nosotros podamos hacer todos los días de la mejor forma posible. No hay modificaciones por el momento en el gabinete del presidente Sebastián Piñera, pero sin llamado de atención, para evitar que otros desafortunados comentarios desvíen la atención de la agenda del gobierno. Seguimos con comentarios, precisamente. La presidenta Bachelet es la mujer más importante en la historia de Chile, así lo dijo en una entrevista a la actual ministra Isabel Pla. Sus declaraciones abrieron el debate justo luego que una encuesta a líderes de opinión instalara a la primera dama Cecilia Morel como la mujer más influyente del país. Tras una semana de llamativas frases de ministros, esta tampoco pasó inadvertida. La de Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien destacó a Michelle Bachelet como la mujer más importante en la historia de Chile. Porque fue la primera presidenta de Chile, y no solamente una vez, sino que dos veces. Ese solo hecho ya la convierte hasta ahora, al menos, en la mujer más importante de la historia de nuestro país. Eso, por supuesto, que tiene un valor, pero no comparto su visión. Ni fui parte ni de su gobierno, ni voté por ella. Declaraciones que llegaron justo luego que la encuesta Cadem posicionara sorpresivamente como la mujer más influyente de Chile. A la actual primera dama Cecilia Morel, dejando en un segundo lugar a la expresidenta. Creo que su gobierno, el último gobierno fue muy malo, muy malo para Chile. Yo, la persona, no la calificaría como la mujer más importante de la historia, sin desmerecer sus cualidades. Y es la opinión de la ministra que no comparto. Analizada la trayectoria de la presidenta de Chile y las altas responsabilidades que le he correspondido a asumir, tanto en Chile como a nivel internacional, es evidente que estamos ante la mujer hasta el momento más importante de nuestra historia. Podemos tener diferencias, que duda cabe entre todos nosotros, sobre cuál es la mujer más importante. Para mí, por ejemplo, es una profesora de una escuela rural pequeñita del Valle de Lelqui, que fue premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Debate que continúa este lunes en la presentación del libro del ex canciller parlamentario y presidente de la D.C. Ignacio Bóquer, titulado La Nueva Mayoría, reflexiones sobre una derrota. Un crítico análisis de la caída electoral de la centroizquierda, que considera entre los factores debilidades en la conducción política y exceso de personalismo presidencial. La presidenta Bachelet, que salió con un 84% de aprobación en su primer gobierno, que arrasó en la elección, primero en la primaria, del 30 de junio del 2013, después de la elección, eso le da una legitimidad muy grande, pero eso también a veces tiende como a dejar en una cierta marginalidad a los partidos y los parlamentarios, que son la base de sustentación política de cualquier gobierno. Discusión en torno a la figura de la exmandataria, quien presentará este jueves su nueva fundación. 24 Horas Deportes Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sigue esta teleserie de Mauricio Pinilla con capítulos confusos, con un final que no sé si va a ser feliz en esta oportunidad por una serie de situaciones que involucran al jugador, con capítulos confusos, porque recordemos que lo último que declaró públicamente el futbolista fue que seguía perteneciendo a Universidad de Chile. Eso el día viernes, minutos antes, cuando el gerente deportivo Azul Azul, Ronald Fuentes, había manifestado que el futbolista ya no pertenecía a Universidad de Chile y era el nuevo jugador de Colón de Santa Fe. Lo cierto es que por su propia responsabilidad, Mauricio Pinilla hoy está en el limbo. Sí, no se sabe dónde va a jugar, porque aún no ha firmado Finiquito en Universidad de Chile, pero los derechos federativos están en Argentina, en el que sería su nuevo club donde ayer iba a ser presentado, donde tenía absolutamente todo acordado de acuerdo a las pretensiones del propio jugador. Me quedo con la palabra que hoy expresó el capitán y referente de Universidad de Chile, Johnny Herrera. Si cometió un error, tendrá que ofrecer disculpas, pero lo queremos ya. Lo vemos en la siguiente nota con Claudio Areval. Una teleserie llena de giros, sorpresas, dudas y un solo nombre en el medio, Mauricio Ricardo Pinilla. El jugador pasó de ser figura indiscutida en la U a vivir horas de incertidumbre respecto de su futuro. ¿Por qué tiene que evitarle con la U? Está buscando después, entonces, ¿para qué fue? ¿Te va a pasar? ¿Qué importa dónde fue la evaluación? Momentos agitados y tensos como el del pasado viernes, donde hubo codazos, gritos y hasta insultos. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien? Y en medio del caos, Mauricio Pinilla soltaba una frase curiosa. ¿Por tu salida? Yo sigo siendo jugador de la U. Claro, y es que el jugador no alcanzó a ser finiquitado por la U. Pese a eso, siguió las negociaciones con Colón de Argentina que hizo un esfuerzo económico por contratar al delantero quien sería presentado este domingo en Santa Fe. Sin embargo... En el último minuto se ha caído su incorporación a Colón de Santa Fe. La información desde Argentina apuntaba que el círculo familiar del jugador descartaba el traspaso a último momento. Molestia en Santa Fe, sorpresa en la directiva y la gran pregunta que se instalaba. ¿Volvería Mauricio Pinilla a la U? Este lunes su aparición a las 9.20 de la mañana junto a su representante y su padre despejó dudas. Pinilla llegaba al CDA aunque para sorpresa de muchos no entrenó junto a sus compañeros. Tuvo una larga reunión con la directiva también una charla con el capitán Johnny Herrera quien se refirió a la frustrada transferencia del delantero a Argentina. Si Mauricio se equivocó tendrá que asumir, tendrá que pedir las disculpas del caso pero si me pregunté a mí como integrante del plantel creo que lo necesitamos. Incierto futuro para Pinilla quien hoy está literalmente en un limbo si bien el delantero no está finiquitado de la U sus derechos federativos y económicos ya fueron cedidos a Colón de Santa Fe por eso la dirigencia decide qué paso seguir respecto a su futuro si escoger su reincorporación o finiquitarlo para que el delantero sea jugador libre. Si me pongo los pantalones del profe obviamente que tiene que tener un disgusto tremendo. Estoy sí en condiciones de decir que no es lo ideal. Yo en la postura de él hasta quizás pensaría en mi continuidad o qué realmente estoy haciendo o a qué vine. A eso se suma la problemática interna para Pinigol según información de 24 horas los referentes hicieron sentir su molestia por la forma en que el delantero provocó su ya salida de la U. Él tenía esa opción que insisto creo que se equivocó tendrá la explicación del caso ojalá que no la haga ver e insisto, insisto por el bien de la institución del equipo hoy por hoy creo que no nos sobra nada. Horas de incertidumbre para Mauricio Pinilla de ídolo arrepudiado por los hinchas de Estrella a estar en el aire son los costos impensados por un cambio de club que a estas alturas parecen ser irreparables. Seguirá las reuniones y los hinchas tendrán que tener una respuesta de parte del jugador y de parte también de la dirigencia azul-azul en este lío donde quedaron muy expuestos el gerente técnico Ronald Fuentes y también el entrenador en qué escenario va a tener que dirigir a su plantel lo decía Johnny Herrera si esta es hasta una decisión para renunciar para irse qué lío en el que se ha metido el delantero de Universidad de Chile hasta el momento todavía de Universidad de Chile nos vamos con Colo Colo y su trío fantástico claro porque ayer Colo Colo no jugaba bien frente a Curicó en el Estadio Monumental un primer tiempo donde podría haberse ido perfectamente en ventaja el equipo de Jaime Vera pero ingresó Jorge Valdivia dos asistencias para los goles de Esteban Paredes y la segunda anotación consecutiva del delantero Lucas Barrios Valdivia Paredes Barrios lograron la victoria ayer de Colo Colo 2 a 0 frente a Curicó dos habilitaciones mismo número de goles 30 minutos en cancha y tres puntos para Colo Colo el saldo del retorno de Jorge Valdivia a las canchas luego de dos meses de ausencia después de mucho tiempo sin jugar volver y y ganar así que eso me deja doblemente feliz se nos abrió el partido con el ingreso de él y estamos estamos compitiendo muy bien creo que hoy día entró y fue muy claro es un jugador distinto para nosotros es muy importante esperamos que Jorge agarre ritmo un ritmo demoledor como el de la dupla Barrios dos paredes en la delantera el cuadro Albo suma dos partidos ganados en el inicio de la segunda rueda con un tanto de cada ariete en ambos encuentros Visogol ya lleva 205 anotaciones en torneos nacionales y el argentino paraguayo se convirtió en su complemento perfecto en la ofensiva hemos jugado ya juntos por ahí como te digo hoy teníamos para hacer varios goles más el equipo recién ahora está volviendo el mago también es importante para nosotros Colo Colo escala en la tabla ya está a 6 puntos de los líderes en el torneo nacional pero ahora también se avecina la copa libertadores en 10 días enfrentan al poderoso corintians por los octavos de final primero en el estadio monumental estamos logrando los falta mucho esto quedan 13 partidos así que nada nos ponemos ahí y bueno tenemos que jugar contra varios de ellos Colo Colo tiene que ganar independiente de como vengan los otros equipos acá en casa tenemos que ganar a partir de mañana hay que pensar en Temuco y cuando termine Temuco vamos a pensar en Corinto dos encuentros para los que estará ausente Esteban Pavés quien recién podría regresar para el superclásico en Pedrero pero si bien Tito Tapia pierde a uno suma a otro el regreso del mago que ya forma un tridente de miedo junto a barrios y paredes del trío fantástico de Colo Colo Día lunes vamos al ranking de goles en el quinto puesto en este empate 2 a 2 entre Palestino y Universidad Católica buen gol de Matías Campos que la agarra ahí de golea de primera igualdad 2 a 2 que bueno que se haya jugado el Municipal de la Cisterna que no regale la localía los equipos cuando se puede se puede de ahí como se jugó en este encuentro aquí estamos buen partido anoche cerrando la fecha 17 y el triunfo de Unión La Calera sobre O'Higgins con esta anotación de José Pablo Monreal que logró un hat-trick aquí en este contraataque rápido el centro vive como iba el primer palo después puede buscar el balón un poco más atrás para estar en el cuarto lugar en el podio la asistencia de Jorge Valdivia que ingresó marcó la diferencia la asistencia para Opasso este a Esteban Paredes que controla y define el goleador después nos vamos con Santos golazo segunda fecha consecutiva anotando en la victoria de Audax italiano frente a Universidad de Concepción controla y un zurdazo fuerte ahí al primer palo un efecto necesario también para que se cerrara el balón y en el primer lugar nos vamos a la primera B con Rafael Diotti mire así sorprende en la victoria de Santiago Wanderers por 2 a 0 frente a Coquimbo Unido se abraza con Moisés Villarroel que ya no es más el técnico del cuadro Caturro ahí está el ranking de goles de este fin de semana con el primer lugar para la primera B y el triunfo de Wanderers sobre Coquimbo Unido nos vamos al ámbito internacional con el Manchester United del equipo de Alexis Sánchez que no ha tenido una buena pretemporada en estos partidos amistosos y se cansó no va más dijo Mourinho reclamó en conferencia de prensa a su estilo porque todavía no le trae los refuerzos pedí 1, 2, 3 ojalá llegue 1 de manera irónica lo dijo el portugués mire y escucha la siguiente nota debe haber cierta preocupación en Mourinho no solamente porque no ha ganado en la cancha el Manchester United le ha costado muchísimo todos los partidos para el ego de Mourinho debe ser grave un verano norteamericano que pocas sonrisas le ha sacado José Mourinho cansado de ver jugar mal a su equipo volvió a ser ese técnico polémico sin pelos en la lengua no jugamos aquí para mejorar el equipo ni para mejorar nuestra dinámica ni para mejorar nuestras rutinas estamos jugando aquí solo para tratar de sobrevivir y no tener derrotas adultadas el técnico no está contento con lo que tiene dice que no está a la altura de las plantillas de Liverpool y del Chelsea ni menos la de Manchester City el portugués afiló su puntería y comenzó a disparar contra la dirigencia del United ante la nula llegada de refuerzos entregue una lista al club con 5 jugadores que me interesan y espero tener uno al menos me gustaría dos aunque creo que no los voy a conseguir un fiel exponente de la ironía el apodado de Special One así respondió a otra pregunta sobre los refuerzos mis refuerzos son Pogba Fellaini Lindelot Marcus Rashford Jesse Lingard Matich Antonio Valencia todos jugadores que son de su plantel pero que aún descansan después del mundial la ira de Moe quedó en el herencia tras caer 4-1 ante Liverpool Woodburn que va a meter el centro otra vez Shakiri gol este no es mi equipo empezamos el partido con casi la mitad de jugadores que ni siquiera van a pertenecer a nuestra escuadra muchos de ellos no van a estar aquí en agosto Alexi Sánchez ha sido uno de los más destacados de esta pretemporada y ante el nivel de sus compañeros más jóvenes se la ha visto incómodo y Moe lo sabe allá va Mateo Darmian Darmian que la cambia toda corre Alexi Sánchez como quieres que esté contento con los jugadores que tiene a su alrededor Alexis es nuestro único delantero y el pobre hombre hace lo mejor que puede intentar dar lo mejor con la frustración de alguien que espera más Moe y una nueva pataleta volvió a mostrar las garras un reclamo en plena conferencia de prensa por lo menos en esta pasada Alexis se salvó y un ex compañero Alexis sí claro ya esto se difundió por todos lados con las redes sociales viralizando este video jugando el hombre del Barcelona con su perro lo volvió loco de un lado para otro lo entretenido que se escucha el hijo de Messi ahí está con unos amiguitos parece fuera de esa cancha que meta el gol papi es muy bueno es muy bueno es notable ahí descansando tras esta temporada exigente bueno con la copa del mundo que fue decepcionante de todas maneras para Argentina y preparando ya el inicio de la temporada 2018-2019 en el Barcelona en la Champions y por supuesto también en la Liga nos vamos ahora al tenis con la gran noticia para Nicolás Yarri el tenista número uno de nuestro país que tras haber llegado recordemos a seis finales del ATP de Hamburgo apareció hoy en el puesto número 53 de la clasificación mundial del ranking ATP el mejor puesto en su carrera recordemos que él iniciando esta temporada el año 2018 comenzó el puesto 113 ahora 53 muy cerca ahí del top 50 Maggi avanzó 60 puestos en esta temporada que todavía queda termina en noviembre para el chileno así que gran noticia con el Nico Yarri que mañana debuta en Kitzbühel ahí en Singles juega cerca de las 5 de la mañana hora de nuestro país ahí en Austria un torneo que recuerdo lo ganó en alguna oportunidad Nicolás Masú el año 2004 antes de lograr su mayor triunfo las dos medias de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas así que bueno con esa información Consuelo Gonzalo nos despedimos muy buenas noches muy buenas noches Gustavo que estén bien bueno a verte Gustavo igual buenas noches hacemos ahora una pausa ya volvemos le dicen la abuela metalera porque a sus casi 100 años se ha convertido en una estrella del rock pesado Inger Gisberg es una sobreviviente del régimen nazi que está causando furor con sus canciones y videos inspirados en su difícil historia de vida tiene 96 años y desde hace 13 es vocalista de un grupo sueco de rock pesado en este género musical ella encontró la manera de gritarle al mundo lo que su historial de vida le da para decir que hemos hecho es lo que esta sobreviviente del holocausto judío todavía le reclama al mundo Inger Gisberg nació en el seno de una familia acomodada en Austria pero con la llegada de Hitler al poder en Alemania vio como esta se desintegraba cuando tenía 16 años su padre fue enviado a un campo de concentración y ella terminó en un campo de refugiados en Suiza junto a su madre y su hermano los tres escaparon por las montañas después de ser deportados junto a unos mil judíos a Cuba un destino en el que jamás desembarcaron porque su barco fue rechazado en la isla y regresaron a Europa me casé tres veces el primero fue un austriaco y juntos sacamos la nacionalidad suiza el segundo era un israelí dueño de un lujoso hotel y el tercero era de Ecuador todos eran judíos eso tenían en común fue con su primer esposo que Inger decidió emprender un nuevo rumbo cuando la segunda guerra mundial terminó dejaron Europa y juntos se fueron a Estados Unidos y ella trabajó como periodista y dice que también fue espía para la antigua agencia central de inteligencia norteamericana pero sin dar más detalles sin embargo su verdadera vocación la encontraría en Hollywood donde se dedicó a componer canciones y fue colaboradora de los artistas más populares de su generación como Nat King Cole Doris Day y Dean Martin mi atracción mi atracción es que soy vieja y aún así sigo haciendo cosas todos los de mi edad cometen los mismos errores se van a casas grandes con una o dos piezas en un asilo y dejan de existir Inger sabe que su edad y su gusto musical han sido la combinación perfecta para que hoy la historia de la llamada abuela metalera esté dando vueltas al mundo tras años componiendo para otros ella se animó a emprender su propia carrera artística en 2015 a los 93 años se convirtió en la vocalista de la banda de rock pesado Triton Kings y saltó a la fama representando a Suecia en Eurovisión en el concurso de música más importante de la Unión Europea desde entonces su particular banda ha causado furor y lejos de abandonarla Inger asegura y aún le queda un largo camino por recorrer para cumplir todos esos deseos que su pasado no le permitió Esta noche en entrevista con Radio Bio Bio en Concepción el presidente Sebastián Piñera se refirió a los casos de abusos que son investigados dentro de la Iglesia Católica Chilena afirmando que espera que el Papa Francisco tome las decisiones que correspondan escuchemos al presidente Piñera ¿Es conveniente que el Cardenal Esati el arzobispo de Santiago encabece el Tedeum del 18 de septiembre? ¿Usted tiene algún reparo frente a eso? Mire yo espero que el Papa Francisco que yo siento que hoy día tiene toda la información tome las decisiones que tiene que tomar ¿Usted ha hablado con el Cardenal? No 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 ha hablado en los últimos tiempos que hay dos cosas que a mí me producen un tremendo dolor y una gran indignación el abuso al cual fueron sometidos tantos niños durante tanto tiempo por miembros de la Iglesia Católica que estaban llamados a protegerlos y segundo lugar la actitud que tuvo la alta jerarquía de la Iglesia de no haber denunciado esto a tiempo de no haberle puesto atajo a tiempo de haber muchas veces por una no sé por un error de apreciación por una lealtad mal entendida que en lugar de proteger a los niños se terminaron protegiendo entre ellos mismos y en esto estoy citando palabras del propio Papa Francisco Luego de la falla presentada esta mañana preguntamos en Facebook ¿Es momento de buscar sistemas alternativos a la tarjeta BIT? Un 80% cree que sí mientras que el 20% sostiene que no Aún puede votar y dejar su comentario en el fanpage de 24horas.cl Y este miércoles 1 de agosto empieza el proceso de pago de la compensación por la colusión del confort Sin embargo aún existe un gran porcentaje de personas que no se ha inscrito para recibir el dinero ¿Hasta cuándo y cómo se realiza el proceso de inscripción? Todos los detalles por supuesto en nuestro portal de noticias 24horas.cl Y al despedirnos les recordamos que junto a Elige Educar estamos buscando a los profesores más inspiradores de Chile Sí, los invitamos a ser parte del Global Teacher Prize Chile 2018 entrando a www.gtpchile.cl para postular a ese profesor o profesora por supuesto que marcó sus vidas y así puede convertirse en el mejor de Chile y representarnos en el Global Teacher Prize a nivel mundial el Nobel de la enseñanza Esa es la idea Bueno, con esa invitación terminamos 24 horas central como siempre agradeciéndole que se haya informado junto a nosotros dándole la bienvenida Te echamos tanto de menos Muchas gracias Yo también, yo también Yo también Que bueno está de vuelta de sus vacaciones de invierno Que descansen Muy buenas noches Chao